¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons? Atención, porque en el día de hoy voy a gastar unas balas llamémoslo así, ¿vale? Vamos a intentar conseguir intercambios con suerte intercambiando Pokémon de 2017, ¿vale? Vamos a hacer intercambios bastante guapos el problema que tengo es que yo le voy a dar a mi hijo Pokémon de 2017 pero claro, él me va a dar Pokémon nuevos ¿vale? O sea, más nuevos en realidad entonces se hace complicado ciertas cosas, ¿vale? Ahora os lo voy a ir explicando. Puede ser un gran vídeo si sale algún 100 de estos tochos me encantaría pero vamos a verlo, vamos a ver si tenemos suerte y a ver qué es lo que ocurre. Os digo, el problema que tengo básicamente es que tengo algún que otro Pokémon como podéis ver, este es de 2016, pero claro es un 100% de Juve, no le vas a dar un 100. Este es de 2016 que realmente lo podríamos dar perfectamente, ¿vale? Porque es 96 de Juve y se lo podría dar pero claro, al ser de 2016 me lo voy a guardar para así decirlo, para para usarlo como Pokémon a dar de 2016 ¿vale? De alguien que tenga lo del 2016 todavía entiendo yo, ¿vale? Creo que será la mejor opción. Incluso lo podemos probar al final del vídeo a ver si siguen saliendo con suerte o no que no tengo ni idea, ¿vale? O sea, este puede ser una de las opciones, pero bueno ya os digo, tengo algún... Mira, este Rayhorn está chetao, es que está chetao, ¿vale? A nivel 40 o sea, es que es es como que da da cosa, ¿no? Da cosa, ¿vale? 100% de nivel 17 bueno, vamos a ir viendo cómo lo gestiono este 98, por ejemplo no estaría mal también poderlo poderlo dar, pero claro es que se puede dar perfectamente. Este se lo puedo dar perfectamente, ¿vale? Y así que tenga él... Pero claro, el mío es 98 y así él tiene ya uno preparado para PvP. No sería mala opción no sería mala opción dársela también, pero como sale al 100% se va a pasar de 1500 puntos de combate Vamos a ver cómo lo gestiono porque esto realmente va a ser... Y va a haber intercambios que vais a flipar, ¿eh? Ya os lo digo, vais a flipar. Vale, el primer intercambio que va a ser un poco de prueba entre comillas, porque es que no sé si... Va a ser este Azumarril, ¿vale? Se lo voy a dar ¿Vale? Es de 2017 Entonces, va a ser el que yo le dé ¿Vale? Un Azumarril preparado para el PvP. Si sale un poquito peor, no hay problema, no pasa nada le va a venir incluso bien, ¿vale? Y se lo vamos a dar por... Por ejemplo Por ejemplo Este de aquí KeyBrons, ¿vale? Que me interesaría muchísimo conseguir un 100% de Juve para chetarlo Me diréis, KeyBron, ¿por qué narices quieres un combo? Pues porque es el 17 mejor para la Liga Super O sea, perdón, para la Liga Master Premier Y es uno... Un buen Pokémon para el juego en general, ¿vale? Así que... ¡Vamos a darle al primer intercambio! KeyBrons, deseadme suerte Deseadnos suerte Deseadnos suerte Que salga con suerte Que no falle esto, ¿vale? Solo primero Y luego que... Nada, KeyBrons Que salga un 100, hombre Que salga un 100 Que sería genial Vamos a ello Que puede quedar muy bello Atención Vale, aquí lo tenemos Hakamu Vamos a valorarlo ¡Aaah! 93, KeyBrons 93 No está mal Y atención a KeyBroncito Porque no le ha tocado Nada, pero que nada bueno Lo tiene en 1451 Y a ver si le puede dar más poder Unas cuantas veces Y dejarlo en 1495 Y tener ya uno preparado Para el PvP Que le va a venir muy bien ¿Vale? Con burbuja, garantón y rayo llero Perfecto, KeyBrons Oye, pues el primero No es que haya salido El mejor del mundo Pero, por lo menos Me quedo contento, hombre Vamos con el segundo, KeyBrons El segundo le voy a regalar Así se puede decir Un Tiranitar El mío es 96 Pero bueno, está ya chetado A nivel 50 Esto es un regalo, KeyBrons Porque es que realmente O sea, chetarlo hasta nivel 50 Vale, polvo estelar ¿Vale? Pero como tengo alguno Que otro 100 Ya, mira He dicho, ¿sabes qué? Le regalamos este Que es de 2017 Y a ver si tiene suerte Le sale bueno ¿Vale? Le sale mejor Y yo ¿Quieres intercambiar Este Pokémon antiguo compañero? Sí, hombre A mí me da lo mismo Y lo voy a intercambiar Por un Flabebe ¿Vale? Flabebe ¿Por qué quieres a Flabebe? Pues básicamente Porque es el número 1 En la liga El Florges Es el número 1 En la liga Master Premier Y es un muy buen Pokémon Y quiero un 100 KeyBrons Quiero un 100 Vamos a darle Mambo A ver si tenemos La suerte de que este Si a uno de los dos Nos salga Un 100% Sería descomunal Vamos al lío KeyBrons Aquí está mi Flabebe Con suerte Esperemos No ha salido con suerte KeyBrons A mí que alguien Me explique esto ¿Por qué Narices No ha salido con suerte Cuando debería De haber salido Con suerte? Estoy alucinando Madre mía KeyBrons Os prometo Que no lo entiendo ¿Vale? Os lo digo de verdad De corazón No lo entiendo No sé qué ha pasado Es un fail Total Pero es que no es que sea fail O no O sea Es que os quiero enseñar Que es que es día 24 Bueno Sí 24 de diciembre Como podéis ver ¿Vale? Y son más de De las 10 de la mañana Que es cuando en teoría Iba a A ser Lo de los intercambios O sea Estoy alucinando ¿Vale? El Tiranitar Era un Pokémon Bueno Era Es un Pokémon ¿Vale? De Abril De 2017 Abril De 2017 Es muy heavy Que no lo hayan activado Cuando toca ¿Vale? Porque Realmente O sea El fail Es descomunal O sea El Tiranitar Este ahora es malísimo Os lo digo así de claro El Tiranitar Es malísimo Y es un Tiranitar Nivel 50 O sea Nivel 40 Perdón Esto es Es muy 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 heavy Os lo digo en serio Es demasiado O sea Me parece indignante Voy a avisar a Niantic Y a reportar Porque es que no es No es normal Que Ibron No es normal Lo que ha pasado De todas maneras Voy a A probar Voy a Es que me da miedo Os lo digo en serio Me da miedo probar Estos son 2017 O sea Los de 2016 Si que no me dan miedo Entre comillas Me la voy a jugar Con el sol galeo Que Ibron Voy a hacer el sol galeo Por este Como no Es tener narices Es tener narices Pero bueno En principio Tampoco Mi hijo Creo que haya hecho Lo de los intercambios De De 2016 O sea En teoría A lo mejor es por eso Porque primero tendría que hacer Los de 2016 Y luego Los de Los de 2017 No lo sé Pero yo estoy Dentro de mis cambios De 2017 Y eso es lo que no entiendo Descomunal Me he quedado Planchado Es un fail En toda regla Pero un fail Que duele Y fastidia De verdad Vale Bueno Vamos a ver Si podemos Cambiar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Todo sea por Yo que sé por qué Pero me la voy a jugar Vale Voy a darle este Le iba a dar Os lo prometo Lo que le iba a dar Era el Vaynet Que no lo tenía En Shiny Este es de 2016 No es que es de 2017 Le iba a dar Un Vaynet Shiny Que Ibrons A ver si Bueno Vamos a buscarlo Vaynet Vale Este de aquí Lo caro es que este de 2017 No me atrevo Que Ibrons No me atrevo No os voy a engañar No me atrevo No me atrevo Porque claro Al ser de 2017 Ahora de 2016 Digo yo que este Si o si Tiene que ser Vale Tiene Tiene que serlo Si no Pues Mal vamos Vale Mal vamos Además me la voy a jugar Con Un intercambio especial Que en realidad Tenemos dos al día O eso de 100 Que es Solgaleo Voy a recibir yo a Solgaleo Muchos me diréis Que Ibron ¿Cómo le quitas a Solgaleo? Se lo voy a devolver Vale Le daré el mío A él Pasa que no le puedo dar Mi Solgaleo Porque si no No es de 2016 Y no sale con suerte Pero yo se lo devolveré Por supuesto Es mi hijo Me lo quiero más que nada En este mundo O sea tranquilos Vale Pero vamos a intentar A ver si sale este Solgaleo Es que es Es demasiado Como no salga Es para liquidarlos Os lo digo en serio Vamos a ver Si nos sale Y si nos sale 100 Sería Sería descomunal Es que el que tengo Es muy malito El que tengo Muy malito Muy malito Muy malito Y este pues Nos vendría Bastante bien Que saliera Y saliera con suerte Por favor Sal con suerte Hijo de mi vida Vamos Vamos Solgaleo con suerte Ibrons Vamos a valorarlo Es malísimo Vamos a ver A que Ibroncito Que le ha salido Bueno Puede ser que no esté mal Vale Porque si le doy más poder Oh mira Le queda justo En Para Liga de 1500 Perfecto Lo tiene ahí ya Con doble ataque Bien Bien Le queda 1490 Bien Bien Que Ibrons Bien Bueno Solgaleo Hecho Vale Solgaleo Hecho A ver si me deja Por No sé Ver si deja hacer Otro intercambio con suerte Si lo del otro intercambio con suerte Está activado Pero claro Como me atrevo yo A darle Un Pokémon Que es que Ha sido un fail Como una catedral Lo anterior Vale Este de cuanto es Es que este es de 2017 Que Ibrons Claro Si le doy un Dragonite Chetao De 2017 Y luego Resulta que no Que hago Sabes Que hago Mirad Voy a probar con Este Tentacruel Vale De 2017 Es que no Este Tentacruel Es el que uso para No 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 lo uso para nada Así que Voy a probar con este Tentacruel Vale Voy a seguir Probando Cosas que yo quería Tener Para mi Vale Que es por ejemplo Un Bergmite En teoría 2017 Debería De salir Vamos a ver Si sale o no Sale Este intercambio Porque es que Con suerte Me refiero Porque es que Lo de Tiritar A mi me ha dejado Loco perdido Vamos A ello Que puede quedar Muy bello Me diréis Que Ibrons ¿Para qué quieres Un Bergmite? Pues porque Es el 16 mejor Para Liga Ultra Premium Vale El Avaloox Y sale sin suerte Que Ibrons Y sale sin suerte O sea Esto No está Bien Me han Tangao De mala manera Que Ibrons Os lo digo Así de claro No puede ser No puede ser No salen Con suerte Estos intercambios Decidme en los comentarios Si a vosotros Os ha pasado O no Porque yo Estoy alucinando Vale Estoy alucinando Estoy alucinando Es que no me atrevo A darle este Ni de broma Le podría dar este No Es de 2017 No Lo único que me queda De 2016 Es este Y no se lo voy a dar Porque es un 100% Vale Así que No voy a seguir Porque esto realmente O sea No sé qué es lo que ha pasado Pero no funciona O sea F Total Y me han hecho gastar ya Pokémon de 2017 Así que No sé yo No lo veo muy correcto Señores de Niantic Algo raro ha pasado Y esta tangada Es demasiado gorda Demasiado gorda Bueno Gibrons Por lo menos Os sirve para avisaros A vosotros Yo que sé Voy a avisar en redes sociales Porque este vídeo Lo veréis días después Del día 24 Pero bueno Like al vídeo Siempre se agradece Comentad Si a vosotros Os ha ido bien o no Vale Lo de los intercambios Suscripción y campanita Siempre para estar informado De todo Y mucha Pero que mucha suerte En lo que vais siendo Vuestros intercambios Que os salgan con suerte ¡Vamos! ¡Vamos!